Y el saludo es para Andrés Maqueda Cuando estés con él dile Cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile Dile que es a mí a quien amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile Dile que es a mí a quien amas Dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Trompetas Trompetas Rubén Molina Dile que es a mí a quien amas ¡Dile que es a mí a quien amas! ¡Puéntame! Y esto se va hasta Cualimarta BF Estudio 83 Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito Vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sintiendo cariño Mejor será que esta noche termine más haste con él, mejor ¡Gracias!